Hasta morir Es que me duele el corazón Por la presión de salud Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo, borracho y loco lindo Que destrozado estoy Solo Dios sabe la pena que llegue en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando El quinto lote Sigue tomando tú también Para que lo olvide Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!